La Unión Deportiva Melilla sigue sumida en su largo letargo después de finalizar la temporada. Si lento va el proceso de las renovaciones, ni hablar cabe sobre los fichajes, aunque el hecho de que todavía se estén disputando los play-offs de ascenso a la segunda B, como a la segunda división A, justifica de alguna manera la ausencia de noticias en cuanto a las nuevas incorporaciones, que en principio podrían ser dos, ya que a la búsqueda de un sustituto de David Vázquez, el técnico tiene en mente incorporar a un delantero goleador. Manam, Nacho Anar, Amarito y Guilla Roldán son los únicos que forman parte en estos momentos de la nómina de la entidad unionista para la temporada que viene, un hecho que empieza a preocupar a los seguidores representantes melillenses en la división de bronce del fútbol español, que andan con la mosca detrás de la oreja, no solo por el hecho de que varios futbolistas foráneos con los que cuentan opten al final por quedarse en terapia insulares, sino que también la posibilidad de que algunos de los jugadores locales con mayor proyección, como pueda ser el Metamunir o el lateral derecho Pepe, decidan apostar por el cambio de aires, ya que las ofertas tienen encima de la mesa. Currás, que mantiene contacto casi a diario con los futbolistas que interesan para seguir formando parte del proyecto 2014-2015, confía en que los jugadores de la pasada temporada no reciban ofertas tentadoras de otros equipos y finalmente terminen lejos de nuestra tierra. Gracias. 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 Gracias.